El ingeniero ruso Vladimir Kosmich en 1923 desarrolló un sistema de captación de imágenes que tres años después fue perfeccionado por el ingeniero escocés John Loyu, quien hizo las primeras demostraciones de transmitir imágenes de 3,8 x 5 cm a una definición de 30 líneas. Luego, la tecnología permitiría que las imágenes fueran mejorando tanto en calidad como en tamaño, llegando a que cada persona en la actualidad tenga una cámara fotográfica y una filmadora en sus manos. La evolución de la cámara filmadora se conecta directamente con el fenómeno de la ufología, ya que gracias a estos equipos se generan numerosos registros audiovisuales y que en la actualidad cada vez son de mejor calidad, lo que permite un mayor análisis sobre su veracidad. Pero existe un registro muy particular, ya que no solo se firma un objeto volador no identificado, sino que también lograron captar dos supuestos tripulantes de este objeto. Mi nombre es José Luis y junto a José Eugenio Ford y Marcelo Moya, te invitamos este día jueves 21 horas por UFOleaks. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!